Como tenemos costumbre de hacer la Navidad, ahora a partir de ahora usamos estas palabras tan rápidas que he dicho porque no podemos alargarlas demasiado, pero sí métanlas en el corazón. La materia es pura sed. Es inestable la materia. Esta mesa, esta mesa, no es terminación. Esta mesa camina ya ahora mismo, y a lo mejor lo hará durante millones de años. Es igual, camina a una resolución que al final será energía pura liberada. Mi cuerpo es igual, la estrella alfa de Centauro le pasa igual, y al peñasco más grande del Guadarrama le pasa lo mismo. Todo es materia que está empujando desde dentro, desde el corazón, que no es materia. Se empuja por la materia para que ésta se libere y dé de sí todas sus posibilidades. Hemos asistido a una de ellas, la materia liberada, por ejemplo el plutonio. ¿Vieron ustedes lo que armó en Hiroshima, por ejemplo, el plutonio? Es materia liberada, pero no es subatómica todavía, no ha llegado al corazón. O sea que en la frontera de la materia tú la manipulas y da de sí, pues una bomba atómica que destruye una ciudad, o que pone en marcha a 400 submarinos durante 400 años. Y no has tocado todavía el corazón de la materia. Uno se pregunta, hombre, si alguien con una varita mágica cogiera mi materia, mi cuerpo, y llegara a sus profundidades y lo tocara, hombre, pues no sucedería una bomba atómica, sucederían 4.000 billones de bombas atómicas. Claro. Eso es lo que llevamos dentro todos y lo que lleva dentro el universo. Multipliquen y verán. El corazón de la materia, por tanto, es un lugar de exploración. Una maravilla. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad y con Dios? Entonces, pues, cada vez que nos acercamos a ello, vemos más cosas. Lo que pasa, lo he dicho al principio, es que cuantas más cosas uno ve, cuanto más ruido se oye en la otra parte, más se da cuenta de que, así como la física, cuando se hace física de verdad y llega al fondo, se vuelve metafísica, que hasta ahora era lo contrario, fíjate. Claro, los contrarios se tocan, ¿eh? Donde termina el dedo, empieza el no dedo, en el mismo sitio, allí mismo. Los contrarios se tocan. Contraria, Tanguntur, que decían los medievales. Se tocan los contrarios. La mesa termina. Y cuando termina la mesa, empieza lo que no es mesa. Allí mismo. Pero ahí pasa con la física. Cuando estás por la física y te mueves por ella, pues dices, qué maravilla, y es una maravilla. Lo que ha dado de sí la física. Y exploras, y vas viendo paisajes, es una maravilla. Pero como es nuestro mundo, lo vas diciendo, y desde la cueva, que exploras por la física, vas diciendo afuera, estoy viendo un lago, estoy viendo tal posibilidad, estoy viendo. Pero cuando llegas ya al confín, a la frontera, y en la frontera ya se disuelve, y la física no es física, sino el corazón de la física, y te nace lo que es más allá de la física. La metafísica, ahí, como ya no es tu territorio, ya no tienes palabras. Y los de fuera, con los que tú hablas desde la cueva, esperan palabras que tú no dices. Y están pensando afuera, ¿se habrá perdido? Pues sí se ha perdido, justamente. Se ha perdido. Porque él llevaba un mapa para la materia, y como ha pasado la frontera, ya no hay mapa, está perdido. Si es loco, gritará. Pero si es sabio, empezará a flotar, y no hablará ya nunca más, porque ya no se puede hablar. Y ante la Navidad, que es justamente el corazón de la materia, puesto delante de nosotros, no hay palabras. Por eso he dicho que pongan ustedes, cada uno las suyas. Arrodillen sus palabras. Detrás del muro de Planck hay mucho ruido. Digámoslo así. La creación de Dios, el cosmos, está lleno de, yo qué sé, de las huellas dactilares de Dios. Dios ha amasado esto, por decirlo así, y ha dejado sus huellas. O si se quiere, en las playas del universo, hay pisadas, y son las pisadas de lo trascendental, de la metafísica. En las playas físicas del universo, hay unas pisadas, que si tú vas rápido, no las ves, pero si te entretienes, las ves. O las oyes, porque son también canciones, es lo mismo. Las oyes, si tienes oídos y ojos, las ves, y te das cuenta de que alguien ha pasado por aquí. Eso es fundamental. Alguien pasó por aquí. Alguien que es el corazón de la materia, es el creador de las cosas. Pero uno se perdía antes y se iba preguntando, ¿y quién pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y cuándo pasó? ¿Y cómo era el que pasó? Mientras anduvimos así, pues salieron las grandes mitologías de la humanidad que dijeron de estas huellas infinitas cosas, hermosas todas. Pero resulta que un buen día Dios decidió, este que había pasado, como vio que había huellas y las confundíamos, Dios, que había dejado tantas huellas, dijo, bueno, les voy a decir a los hombres quién soy yo. Eso es importante. Y ya lo sabemos de otro curso. Aprovecho brevísimamente el contexto de la revelación. Dios que había dejado lleno de huellas el cosmos por él creado, un buen día dijo, me les voy a revelar, le voy a decir al hombre quién soy. Bueno, y uno esperaría, hagamos un poco de reflexión, bueno, pues ya que Dios nos tenía acostumbrado a ver las huellas de su paso por la playa del mundo, pues un buen día Dios, cuando se nos quiera revelar, bajará del cielo, irá de noche a la playa y dirá, el Dios que dejó estas huellas soy yo y peso 450 kilos, tengo de altura 225 metros, de edad 495 millones de años y una barba blanca muy grande y a veces me siento en un trono que vosotros habréis visto alguna vez, así como un gran viejo que lo domina a todos. Muy bien, ya sabríamos quién es Dios. Pero Dios se encontró con una limitación y pensó, diga lo que diga no me van a entender. Porque está claro, lo que yo he dicho lo han entendido, ¿verdad? Pero no es nada verdad. Lo han entendido porque es mentira. Claro, si Dios se resuelve y decide a decirnos quién es Él, se ponen a vibrarnos los tímpanos de tal manera que nos dejan sordos y no podremos escucharlo. O se nos enfoca en luz los ojos, nos los deja deslumbrados y ciegos y no le veremos. Así que si Dios se pone a escribir en la playa a decir quién es Él, de forma que le entendamos, entenderemos lo que escribe, pero no entenderemos lo que es Él porque lo que es Él no se puede escribir. Pues una de dos, o no escribe nada y no lo entendemos, o escribe y le entendemos pero lo que entendemos no es Él. es el problema de la revelación. ¿Cómo puede Dios revelar al hombre? De otra forma, ¿cómo puede Dios que es infinito meterse en un cerebro finito? O como hacía San Agustín que era un buen Mediterráneo y que ustedes saben muy bien, mientras meditaba en la Trinidad, pues quería meditar en la Trinidad, a ver si podía un día echar un sermón a sus feligreses de Hipona que le entendieran un buen domingo, cosa que harán muy bien en pensar los obispos, a ver cómo hablamos que no se entiendan. Porque una de Dios, una de dos, o hablamos que no se entiendan y decimos mentiras y esto sucede hace muy poco tiempo, o hablamos que no nos entiendan y entonces no nos entiende nadie que también sucede. Qué curioso. Pues San Agustín decía ¿cómo les diré yo a mis feligreses el misterio de la Trinidad? Y vengan a dar las vueltas y paseaba por la playa, es un buen lugar porque está lleno de huellas la playa y a veces de residuos. Y se paseaba por la playa de Cartago y pensaba. Y de golpe en la playa, como sabéis, encontró un nene, un pequeñón, eso está muy bien, el pequeñón es el principito, es otro aterrizaje del principito, el pequeñón que tenía una concha de mar y metía el agua del mar en un agujero, en un hoyo que había hecho en la arena. Y va San Agustín, ya interrumpe su gran meditación de la Trinidad y dice ¿qué haces pequeño? Y el niño contesta muy bien, estoy metiendo el Mediterráneo en este agujero. Pero guapo, no ves, que no te cabe. Y el niño dice ¿y tú crees que a ti te cabe en la cabeza la Santísima Trinidad? El problema de la revelación, ¿cómo puede Dios revelarse? No puede. Si nos dice que le entendamos, le entenderemos, pero no es él. Si lo dice que no lo entendamos, no lo entenderemos y entonces no se revela. Cuando Dios quiso decirnos de una vez por todas quién es él, tomó nuestra carne, materia, y nació y fue el día de Navidad. Ya está, ya hemos terminado el curso. Pero los cristianos en dos mil años no nos hemos dado cuenta de lo que esto significa. Dios puede revelarse estribiendo en la playa o inventando estrellas que lo hace continuamente o haciendo paraísos que también lo hace muy bien o perdonando al hombre que está en trasto que se le perdonan carretadas de cosas cada día y Dios perdona. También es maravilloso en eso. Dios es infinito. Pero cuando Dios se decide a decir quién es él, no lo puede decir de forma que el hombre lo entienda. Y encontró un sistema. Se encarnó. La encarnación. Consecuencia. Cuando Dios habla en serio no tiene más que un camino para que le entendamos y es hacerse hombre como nosotros. luego mientras Dios no habla en serio y va diciendo cosas por los profetas por ejemplo puede decirlo de palabra pero cuando Dios quiere verterse entero en el vaso no le queda más solución que hacerse hombre. Es decir el hombre es el lugar privilegiado de la revelación de Dios. Es la única religión que lo dice así terminantemente en todas las religiones de la historia de la humanidad. Dios no por jugar no por cualquier otra cosa Dios para revelarse necesita decirlo de palabra no porque no hay palabras que lo puedan decir por sonidos no que no hay músicas que lo digan por gestos no que el gesto no nos cabe dentro como cuando Dios decide revelarse lo dice en la vida de un hombre luego la vida de un hombre cualquiera es el lugar donde Dios se revela lo que hagáis a los pequeños a mí me lo hacéis pero ahora vamos a ver el tema